Un joven videoblogger de Hefei en China que transmitía en vivo cómo devoraba insectos cien pies y gusanos con alcohol fue hallado sin vida por su novia. El bloguero de 35 años habría sufrido un colapso debido a que comió uno de estos insectos con veneno. De acuerdo a la información de su novia y la policía china, el bloguero tragaba todo tipo de insectos e ingería alcohol, vinagre o huevos con la finalidad de conseguir más seguidores en las redes sociales. Para ganar más seguidores hacía el juego de la ruleta y así elegía el insecto que debía comer con alcohol, mientras que decenas de usuarios que se conectaban le aplaudían. Una madre fue detenida acusada de causar la muerte de su bebé de cuatro semanas luego de que se durmiera encima de él y le provocara un paro cardíaco hace dos años en Gales. El caso volvió a cobrar notoriedad luego de que la mujer finalmente fue liberada por jueces del tribunal de apelaciones. Aquella fatídica noche, Marina Tilby se llevó a su pequeño hijo Darian, recién nacido con ella, cuando salió a beber con su hermana el 29 de marzo del 2017. Tilby estaba tan ebria después de una borrachera que tardó más de una hora en despertar luego de que sucediera el terrible hecho que ha conmocionado a Gales. Tras las investigaciones, Tilby finalmente aceptó las acusaciones y fue condenada a pasar dos años y cuatro meses tras las rejas. Cumplir una de sus fantasías sexuales les costó caro a una pareja española luego de que fue condenada a seis meses de prisión por tener relaciones mientras conducían en una autopista. La grabación de su temerario acto se hizo viral en las redes sociales y fue prueba suficiente para que la policía les impusiera la condena, además de suspenderles la licencia por dos años. El curioso hecho se registró en el carril central de la autopista AP-6 cerca de Bill Casting en la provincia de Segovia, España. La policía indicó que tras la viralización del video sexual de tan solo 32 segundos en redes sociales, inmediatamente pidieron las copias de las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con la placa del vehículo y así identificar a los responsables de este acto impúdico y peligroso. ¡Gracias!